Ay, no, ya vuelvo a feo. Llevo varios días sin bañarme y se me acabó el perfume. Por lo menos denle me gusta, compartan y comenten para ver si me compro otro perfume para bañarme en eso. ¿Cuándo llegará la agüita en Villavicencio? Que llovió duro, que se dañó un tubito y ahora, es que una avalancha. Sí, cómo no. Imagínense, nos quedamos sin agua por una simple y pequeña avalanchita de solo 30 metros que tapó la bocatoma de Villavicencio. ¿Y qué pasó con la bocatoma alterna Santa María la Alta? La que podría estar supliendo de agua a Villavicencio en casos como estos y no estaría así de cochina como soy en este momento. Hay algunos concejales que dicen que por negligencia del gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio no se ha desarrollado el contrato. Pero el actual gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, David Riaño, dice que la consultoría no es acorde al contrato de obra. ¿A quién le creemos entonces? ¿Al nuevo gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio? ¿O a los concejales que están en oposición o campaña? Bueno, lo mismo. Para quitarnos las dudas, veamos la sesión del consejo de Villavicencio. ¡Ay no! Yo creo que se equivocaron. Parece más un rifirrafe entre los concejales de Villavicencio. Pero esa no es. Veamos ahora sí la sesión del consejo de Villavicencio y no como la anterior que se equivocaron. ¡Ay no! Parece más la mayoritaria peleando con los que están en oposición o en campaña. Pero ¿qué pasa con los concejales de Villavicencio? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Que andan haciendo campaña para las elecciones regionales que se vienen? ¡Ay con razón! ¿Y los otros entonces asegurando las campañas para las elecciones regionales que vienen? ¡Ay con razón! ¡Ay no! O sea que me esperan más días sin agua y hablarje de hondo. ¿Qué pasará con los colegios y el saneamiento básico? ¿Cómo se abastecerán de agua los villavicenses? ¿Los concejales seguirán sacando carteles con mala ortografía? ¿Se perderá el contrato de la boca toma alterna? No olviden darle me gusta, compartir y comentar. Y ojalá con dedicatoria a tu político favorito. Y recuerda que si no estás para callar, ver para otro lado o olvidar, estamos nosotros para ayudar. Y es muy fácil. ¡Ay me disculpan si me veo fea así como estoy! Pero es que no hay agüita en casi Villavicencio. ¡Gracias!